Vamos a esta ciudad del este, Rodrigo Mancuello nos acompaña en vivo y en directo. Hola Rodrigo, ¿cómo te va? Buenas tardes Carlos, buenas tardes también para todos los televidentes, los compañeros. Bueno, nos encontramos en la ciudad de Presidente Franco, específicamente en la sala de urgencias aquí en este nosocomio, en el hospital distrital de la ciudad de Presidente Franco. Ya habíamos hablado en horas de la mañana que una persona, un hombre, literalmente estaba acostado en la calle sin protección, hay lluvias, de hecho que ahora paró un poquito, pero hubo una importante precipitación aquí en el este del país y esta persona estaba literalmente desamparada, los vecinos, pobladores tuvieron que socorrerle y le trajeron hasta este lugar, hasta este nosocomio, para poder, que pueda tener un poquito de asistencia. Vamos a ingresar, bueno acá cerraron también el lugar, pero él se encuentra en este lugar, tengo entendido, él está acá, vamos a pasar un poco y vamos a mostrar. De hecho que acá está un señor que le ayudó, bueno muy buenas tardes, vos le ayudaste, te contaron un poco, cómo se encontraba esta persona. Y la verdad que las imágenes, ahora por si solo no sé si ya tenés, está hace rato lluvia, está temblando todo y gracias a Dios con la ayuda acá de los que están acá, los familiares pudimos traerlo. ¿Tiene familiares? No, no tiene familiares, no tiene familiares, pero las pobladoras que estaban acá, mediante ellos trajeron una silla de rueda, una señora y lo tuvimos que traer acá, gracias a Dios, de verdad. Parece que esta persona, ¿qué tal señor? Acá hay un personal de blanco, muy buenas tardes, ¿qué tiene esta persona? Porque de hecho que nos contaban que los pobladores tuvieron que ayudarle, tuvieron que traerle hasta acá. Sí, yo soy el doctor Luis Villalba, médico de guardia. Buenas tardes, doctor Luis. Bueno, fue un día bastante ajetreado. El otro paciente que tuvimos, el primer señor indigente, lastimosamente, sí ameritaba y dice que está rodeando el hospital hace como dos o tres días ya, es lo que me comentaron. Hoy yo en mi guardia le agarré, me tuve que bañarle, porque sí, tipo, se hizo todo, ¿verdad? Tenía heces fecales, orinó todo completito, le llevé al baño, le bañé y le interné. Él ya está internado porque ameritaba, o sea que ameritaba internación, amerita internación. Por lo menos hoy en mi guardia amerita internación. Estamos hablando de la otra persona que es indigente. Él estaba acá en el predio del hospital. Exactamente, y estaba preparando cama, estábamos andando de alta, justamente me encargué de darle a un paciente que ya ameritaba también alta y le metimos eso al otro paciente. Sin embargo, este paciente, sin embargo, este paciente no amerita internación porque no tiene ninguna lesión, signos vitales normales, lo que aparentemente parece una persona alcohólica, alcohólica, y eso es lo que pasa. Y le estamos hidratando ahora y también le estamos aplicándole vitaminoterapia, vitaminas para que se pueda fortalecer más. ¿Qué pasa con el tema de los indigentes también, doctor? Quería preguntarte porque de hecho que muchos pobladores nos llamaron, nos dijeron de que este señor, por ejemplo, estaba ya hace días, parece, sentado en este lugar con dolores. Eso mismo es lo que les dije. Hace días dice que ya estaba visitando acá el hospital. Bueno, de la otra guardia y los otros días yo no puedo opinar porque no estuve hoy día jueves 13, ¿no? Jueves 13. ¿Y finalmente fue atendido? No, ya estaba siendo atendido. Dice que ya le están realizando sus debidas curaciones. ¿Por qué? Porque el de hecho que esta mañana tenía mucho dolor, tengo entendido. No, lo que pasa es que no se alimentan, estaba totalmente debilitado, le encontré deshidratado, le encontré desnutrido y más la infección. Y tenía una lesión bastante importante en el miembro inferior izquierdo y eso le causaba una infección. Entonces, por eso es lo que le interné. Bueno, el hospital, por ejemplo, está encargado de internarle a pacientes que lo ameriten, ¿verdad? Que tenga una patología que debe ser internada, que no puede ir más a su casa. En el caso de los indigentes no puede más estar recorriendo por la calle. Bueno. Y tener una asistencia también. Asistencia. Bueno, entonces yo me pregunto, en el caso de él, ¿qué yo hago con este paciente que está solamente para hidratación y para vitaminoterapia? Porque cuando completamos el tratamiento de hidratación con Bertito, ¿dónde va a irse? Va a volver a la calle, a la lluvia. Sí, el problema también. Entonces, ¿cuál es el órgano regulador en el municipio, en este caso el presidente Franco, de ayudarle a estas personas? ¿Por qué? Ellos ya no están en su, ¿cómo se dice? En sus cabales, en sus cabales mentales para ir en un lugar. Seguramente no tienen familia, seguramente también migraron en algún momento. Nada más estoy, tipo, un poquito ya alargando, ¿verdad? Pero sí me preocupa este tema, porque el hospital está, como le dije, para internar pacientes con patologías que ameriten internación. ¿Tu nombre, doctor? Luis Villalba. Entonces, no sé si la municipalidad de la localidad tiene acción social. ¿Qué protocolo hay para esto? Eso yo no conozco. Y hasta quiero animarme a preguntarle a ustedes, porque ustedes son bien entendidos y es la primera vez, seguramente, que hacen este tipo de reportaje de personas indigentes y que necesitan ayuda. Muchísimas gracias, doctor Villalba. Bueno, ya se le atendió a esta persona, Carlos, compañeros y televidentes. Les estábamos relatando desde la mañana con Luis Gavilán, él de hecho que fue, le llamaron los vecinos para, de alguna manera, alertarles de que una persona se encontraba literalmente bajo la lluvia. No sabíamos qué problema tenía, si tenía algún tipo de golpe, herida, pero sí, ahora ya fue atendido. Y había otra persona también que estaba sentada, que sí que tenía justamente varios dolores. Ya se podía ver visiblemente que tenía heridas. Y bueno, una situación bastante lamentable la que tenemos que tener. Esta realidad que nos toca aquí en la ciudad de Presidente Franco, en el hospital distrital de esta ciudad. Y bueno, la ayuda también que muchas personas necesitan, que lamentablemente se encuentran en situación de calle. Bien, Rodrigo, gracias por este reporte. Buenas tardes. Hasta luego.